Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, FANS de Rafael Amaya. Hoy con un super concluido, donde estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9. ¡No te lo pierdas! Entrando en materia con lo que es nuestro super contenido de vida de hoy. Hoy te estaremos hablando de la muerte del super Javi. La muerte del super Javi causó inconformidad a los seguidores del Señor de los Cielos. Aunque muchos fanáticos respondieron a los clientes, no puede matar a nuestro personaje favorito. Fue uno de los comentarios de los fanáticos del Señor de los Cielos, quienes no soportaron ver sufrir a Rutila por la muerte del super Javi. La octava temporada del Señor de los Cielos. Ha dejado a mucho con la boca abierta a más de un fanático de la serie. Los cambios en la historia han sorprendido a todos, ya que han muerto uno de los personajes más emblemáticos de la serie. Otra muerte que impactó mucho a los fanáticos del Señor de los Cielos. Fue la muerte de Corina Saldaña. Este papel que formó parte de la saga desde hace 7 años. Si bien causó dolor con los seguidores, volvieron a dejar en shock a la audiencia con la pérdida del super Javi. Interpretado por el actor colombiano Alejandro López, el personaje murió en los brazos de Rutila Casillas. Su amor verdadero, después de pelear contra la DEA, recibió un disparo que lo dejó sin vida. Lo que el super Javi le dijo lo siguiente a Rutila. Gracias por todo lo que me dio. Fue mi mejor regalo. No pensé que pudiera amar tanto con el alma. Le dijo el super Javi a Rutila antes de morir. Esta situación generó un sinsabor en los fanáticos del Señor de los Cielos. Porque no querían que él muriera. En lo que varios de los comentarios parecían como este. No era justo que su personaje muriera. Él no debió morir. ¿Por qué lo mataron? Él era el único motivo por el cual veía la serie. ¿Por qué están matando a todos los personajes más queridos? Se lee en los comentarios del Señor de los Cielos. La temporada del Señor de los Cielos 8 es la novela más vista. La octava temporada del Señor de los Cielos ocupó el primer lugar en las telenovelas más vistas en su horario. Tras el estreno de su primer capítulo en el Prant Time. Regresó con fuerza en reemplazo de la tercera temporada de La Reina del Sur. Como se transmitía a la 9 de la noche por Telemundo. Compitiendo con otras novelas como Mi Camino es a Marte. Y el cabo, el rotundo éxito y el regreso de Rafael Amaya pasó por encima de los demás con sus impactantes episodios. Pues el Señor de los Cielos fue visto por 1.600.000 televidentes. Mientras que las dos producciones mencionadas antes no lograron pasarlo. El primer episodio se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Pues sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA, quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos. Pues la gente infiltrada Tracy es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas. Por ello le implantan un chip para tenerlo bajo su mando. Es así que cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio. Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve, dijo Casillas. Mientras era torturado, los intentos de Tracy eran cada vez más vano porque no le daba la información que ella necesitaba. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la gente infiltrada se alistaba para salir detrás de él, pero Aurelio es más hábil y se pudo escapar. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Así que te invito a compartir este contenido. Hasta la próxima amigos. Gracias.